Tú no puedes encajar la verdad. A lo largo de los años, el dinero fraccionado y su sistema integrado por un banco central regulador se ha convertido en el sistema bancario dirigente del mundo. Al mismo tiempo, el sistema fraccional del oro apoyando el dinero como deuda ha desaparecido. La naturaleza básica del dinero ha cambiado. En el pasado, el billete de dólar era un recibo que te permitía cambiarlo por una cantidad de oro o plata determinadas. Ahora, un billete o dólar digital solo puede ser cambiado por otro billete o dólar digital. En el pasado, el crédito creado por los bancos privados solo existía en la forma de billetes de banco que la gente podía rehusar, como ahora se pueden rehusar otros cheques privados. En el presente, el crédito creado por bancos privados está legalmente aprobado que se convierta por dinero de flujo legal, es decir, los dólares, euros o libras que usualmente creemos que es dinero. El dinero de confianza, es decir, el fiat money, es dinero creado por decreto del gobierno y la ley afirma que el público debe aceptar este dinero para todo tipo de deudas o si no, los tribunales no considerarán la obligación de pagar esa deuda. Así que ahora la cuestión es, si tanto los bancos como los gobiernos pueden crear dinero, entonces, ¿cuánto dinero existe? ¡Quiero la verdad! ¡Tú no puedes encajar la verdad! Imaginemos que el banco posee una cantidad total de, digamos, 100 monedas de oro. Es la cantidad total de oro que existe, 100 monedas, ni una más. Además del hombre bueno, existimos otras 10 personas. Usted, yo, un herrero, tal vez un par de ganaderos, una costurera. 10 personas en total. Todos necesitamos oro para comprar y todos hemos pedido un préstamo. 10 monedas para cada uno. Un total de 100 monedas. 10 monedas. ¿Se pierde? Claro que no. El banquero nos ha entregado todo su oro, con absoluta generosidad. ¿Y a cambio de qué? ¿Un simple 10%? ¿Una monedita por persona? No, es justo. Pero, eso es. Pero, según Pitágoras, tenemos un problema. Si al cabo de 12 meses hemos de pagar 11 monedas cada uno, ¿de dónde las vamos a sacar? 11 monedas cada uno son 110 monedas. Eso significa que existen 10 monedas en intereses que nunca podrán pararse. Nunca. Suceda lo que suceda. No hay problema. El banco fue inventado para facilitar las cosas, no para complicarlas. Hay una solución razonable. No se preocupe. Devuélvanme solo los intereses. Una moneda cada uno. Esperaré. Y el próximo año, ya me devolverán la cantidad prestada inicialmente. Las primeras 10 monedas se han definitivado. Adelante. Sin embargo, si devolvemos una moneda, nos quedarán 9. 9 a cada uno. Así que si aún debemos 10 monedas, al cabo de un año seguiremos con el mismo problema y además tendremos menos dinero. Correcto. Una moneda menos que la que te digo. Si repetimos la operación durante 10 años, y eso siempre que nos dejen pagar solo el interés, en ese tiempo nos quedaremos sin nada. Desaparecerá todo el dinero. Y sin embargo, seguiremos debiendo el prestado inicial. El banco habrá recuperado todo el oro. Nosotros no tendremos nada. Y aún deberemos lo que nos prestaron al principio. 100 monedas entre todos, que nunca podremos devolver, porque sencillamente no existe. Así que perderemos las tierras, los animales, y los alimentos que hipotecamos como garantía al principio, hace 10 años. En 10 años el banco tendrá lo que tenía al principio, más todas nuestras posesiones. Y nosotros no tendremos nada, absolutamente nada, como que en la práctica nos habremos convertido en esclavos del banco. ¿Y por qué? Por nada, y a cambio de nada. ¡Tú no puedes encajar la verdad! 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 ¡Tú no puedes extrañar la verdad! Gracias por ver el video.